como se habrán dado cuenta el vídeo anterior tuvo muchísimo pero muchísimo apoyo sobrepasando muy fácilmente los 20 mil likes en menos de una semana y como le dije en ese vídeo si tenía mucho apoyo que lo tuvo convertiría de ese vídeo en una sección en el canal esto quiere decir que haría más vídeos siguiendo la misma temática pero esto no nada más se puede hacer con anime como viste en el título y miniatura voy a dibujar al spider-man actual de tom holland junto con el hombre araña del ultimate spider-man la comiquita esa que pasaban en disney xd los fines de semanas por la mañana que estoy seguro que muchos de nosotros llegamos a ver así que si estás preparado comencemos de una vez con el vídeo para hacer este dibujo necesitamos imágenes de referencia y algo de creatividad ya que tenemos que modificar algunas cosas y eso depende completamente de nosotros de nuestra imaginación y creatividad para el spider-man de la parte realista voy a utilizar esta imagen de referencia es una captura de la película por lo que no se ven muy bien los detalles de la cara pero eso no importa porque lo que realmente nos importa es que los rasgos principales del rostro estén intactos y para la parte animada voy a utilizar esta imagen de referencia como ven la imagen se ve algo extraña pero es que no vamos a copiarla simplemente es una referencia voy a tener que añadirle más cabello cambiarle el cuello modificarle los elementos del rostro para que encajen perfectamente con el realista y este tipo de cosas es lo que hace interesante este estilo de dibujo ya que tienes que utilizar mucho lo que es la creatividad y ahí pones a prueba tu capacidad como dibujante vi muchos comentarios en el vídeo anterior de personas que eran nuevas en el canal que me decían que calque el boceto puesto que no mostré esa parte en el vídeo y acá podrán ver cómo hago el boceto en especial la parte realista que muchos creen que es necesario hacer óvalos la cruz dividir la cara en siete partes iguales y ese poco de rayas locas y es que realmente hay algo más importante y es tu percepción visual para este boceto no dice estructura todo está hecho a puro ojo y es un boceto que me tardó 15 minutos aproximadamente cuanto mucho lo que quiero decir es que un buen dibujante tiene que ser observador tú vas a poder dibujar lo que sea si miras todo como una raya más y llegar un momento donde hacer un rostro será tan fácil como hacer un personaje animado lo único que cambiará será la cantidad de detalles el tiempo que te tomes pero no la dificultad todo lo que tenga forma física se basa en líneas no habrá nada difícil o fácil simplemente serán más líneas o menos líneas así que chiquillos a prestarle más atención a esa vista después de tener nuestro boceto terminado pues la parte animada hay que delinearla esto lo haré con un bolígrafo ya que no tengo estilógrafos porque dañe el único que tenía después de eso esperamos a que la tinta seque y con un borrador cualquiera eliminamos los trazos a grafito y listo así quedaría nuestro boceto plano para colorear este dibujo voy a utilizar los primacolor premier y para la piel necesitaré exactamente estos dos colores y como les dije en el vídeo anterior colorear la parte plana no tiene ningún secreto magistral es simplemente colorear como un niño pequeño sin salirte de la raya evitando por supuesto dejar espacios sin dibujar y dejando todo bien uniforme hay algo en lo que me percaté y es que este al ser un papel con algo de textura y de otro color tengo que presionar el triple de lo que usualmente presionaría en una opalina lisa que es la que normalmente utilizo así que dije para los dibujos planos no voy a sacar punta más de una sola vez y así fue solo saqué punta antes de comenzar a colorear y con eso me fue suficiente para terminar cada parte del coloreado no sé cómo hice pero extendí la punta de cada color hasta terminar todo el coloreado para la parte del traje voy a utilizar únicamente este color me da un tono así como que vino tinto y cae como anillo al dedo en esta parte oscura del traje y una vez tengamos listo todo el coloreado las líneas se verán opacadas por los colores así que hay que remarcar todas las líneas nuevamente con el bolígrafo ahora haremos la parte realista y pues no voy a explicarles cómo hacer este coloreado en este dibujo porque para serles sincero improvisé muchísimo ya que pensé que mezclar los colores en este papel sería idéntico a como estoy acostumbrado en las opalinas y no, no fue así así que realmente tuve que improvisar y no lo hice siguiendo una serie de pasos como siguiendo la técnica en conclusión no es un coloreado explicable sin mencionar el jodido copete que daña medio video pero en un rato se quitará y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi principal miedo cuando estaba haciendo este dibujo era que el rostro me quedara así como de plástico, únicamente con los tonos piel básico, así como el del coloreado plano. Por lo que decidí agregar al coloreado algo de rosado, un poco de mostaza, también algo de fucsia y algunos otros colores complementarios para darle más naturalidad a la parte de la piel. En este dibujo también decidí hacer un poco de poros, claro no quise hacerlo en todo el rostro en general ni mucho menos perfectos, porque me tardaría toda la vida y no es algo que quiera. Así que simplemente los colocaré en algunas que otras partes en específico, en sitios estratégicos para que se vea bien. Algún día explicaré detalladamente cómo hacer los poros. Esto ya es parte del hiperrealismo, muchos de ustedes quieren aprender a hacerlo, pero primero tienen que dominar el realismo básico. Y yo todavía no tengo una cámara que capte tantos detalles, ni tiempo necesario para hacer dibujos así, por lo que el tutorial de poros vendrá dentro de un tiempo. Pero mientras tanto los iré encaminando muy bien para que cuando llegue el tiempo de hacer poros estén completamente preparados. Para la parte del traje intenté hacer una textura no tan compleja, pero que al final se vería muy bien. Primero hice unas líneas con color negro siguiendo la onda del traje, luego con este color medio vinotinto remarco los trazos que hice con el color negro. Posteriormente le pasé un rojo un poquitín más claro para mezclar los colores anteriores. Y con el blanco resalté los espacios que dejaba entre cada línea que he trazado. La parte del medio que divide los estilos la quería dejar para el final, pero iba a tomar una foto para subirla a mi Instagram solo con la piel y el traje que se viera así todo bien bonito. Pero como que vi que le hacía falta algo y ese algo era colorear esta parte. Y así quedó la foto para mi Instagram. En el cabello realmente no quise esforzarme tanto ya que venía súper agobiado con los detalles de la piel. Así que simplemente hice un cabello que se viera bien y ya sin tanto detalle. Por cierto, he estado subiendo los avances a mi Instagram y muchos me han pedido por montón que haga el Spider-Man de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield. Así que si este video supera los 20.000 likes, los 20.000 me gustas, haré a uno de esos dos personajes. Y para saber cuál haré, acá arriba te dejo una encuesta para que tú votes por el que más te guste. Así que mi querido amigo, depende completamente de ti si quieres ver a los otros Spider-Man dibujados por mí aplicando esta dinámica. Y bueno gente, este sería básicamente todo el dibujo terminado. Hice una dinámica en mi cuenta de Instagram y Facebook donde tenían que hacer un dibujo siguiendo esta temática. Mitad coloreado plano versus mitad coloreado realista. Pero es que participaron tantas personas que decidí hacer una galería entera con sus dibujos. Es decir, un video entero para sus dibujos. Y destacar así a los mejores como si fuera una galería de suscriptores. Así que en los próximos días los estaré avisando, así que estén muy pendientes con eso. Y viendo todo el apoyo que tuvo esta dinámica, quise convertirla en un reto. Por lo que quisiera retar a mis compañeros de plataforma Draw Up, Dibújame Un y Harold Artis. Draw Up hará una bestialidad de dibujo. Miquel sería increíble viéndolo hacer sin realismo. Y mi hermanazo Harold seguro nos sorprenderá con algo completamente creativo. Así que vayan a sus canales y díganle que el canal de Esteban Art los ha retado. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Como siempre un fuerte abrazo desde Venezuela y nos vemos próximamente en el siguiente video. Gracias.